Pues ahora vamos a continuar donde estábamos, porque en estos temas estamos viendo la vida y la muerte de Jesucristo, que vivió y murió por nosotros. El significado de nuestra vida como cristianos es que pertenecemos a Jesús. Más bien, somos las células de su cuerpo. Si Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. Así que hay una unión íntima que existe entre Jesucristo y nosotros. Tanto así que cuando vivió por nosotros, también vivió con nosotros. Y cuando murió por nosotros, también murió con nosotros. Existe ese lazo espiritual y físico con Jesucristo. Entonces, la vez pasada estábamos viendo su pasión y ahora estamos a los inicios de su pasión, cuando fue arrestado por los soldados. Entonces, eso vimos la vez pasada. La tercera estación. Y ustedes verán que las estaciones que ahora les pongo no son exactamente como las tradicionales, pero pongo esta versión para que cubramos todos los pasos de la pasión de Cristo. Entonces, en el orden cronológico, lo que sucedió después de que fue arrestado fue que tuvo un proceso legal ante el Sanedrín. A ver, ¿ustedes saben lo que es el Sanedrín o prefieren que explique un poco? Levanten la mano si prefieren que explique un poco. Bien. El Sanedrín era como el cuerpo de autoridad entre los judíos antiguos. Y Jesús nació judío, ¿verdad? Y como ustedes saben siempre, cuando hay pasajes como estos, escriban Mateo 26, escriban números, pero claro, no escriben las palabras porque puede ser una distracción. Más bien después, como tarea, repasen reflexionadamente en los pasajes. Pero como estaba explicando, el Sanedrín era como, pues, la autoridad. Ellos decidían cómo interpretar las leyes. Como una analogía, eran como la Corte Suprema, ¿verdad? La Corte Suprema no hace leyes, pero interpreta la Constitución en este país. Igual, los judíos del Sanedrín no hacían reglas ni leyes, sino interpretaban la ley de Moisés, aplicándola a situaciones concretas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ellos estaban muy celosos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba una nueva ley, la ley del amor. La ley también del perdón a los enemigos. Incluso el perdón para con los prostitutas, ¿verdad? Los borrachos, las personas pobres y despreciadas. Jesús apreciaba a todos. Y los fariseos y los miembros del Sanedrín no. Por eso estaban muy celosos de Jesús. Por eso también buscaban su muerte. Y tenían que encontrar un pretexto para que, pues, para mandarlo con los romanos. Y después lo iban a crucificar. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por Dios vivo a quien nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, Desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todoporoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron, Es un muerdo de muerte. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, Si tú te hacías igual a Dios, o incluso si tú decías, Soy Dios, o soy Hijo de Dios, esa blasfemia te podían ejecutar. La misma ley de Moisés prescribía la muerte para una persona real, culpable de la blasfemia. Entonces, como les dije, Estaban buscando un pretexto para matar a Jesús, pero ellos mismos ni eran capaces de matar, sino tenían que buscar un pretexto para luego reportar a Jesús a Poncio Pilato y después los romanos lo iban a ejecutar. Pero era completamente inocente. El problema es que Jesús, que sí era Dios y era hombre, en este momento se declaró Hijo de Dios, igualándose a Dios. Y por eso pues dijeron, Es blasfemia. Cuarta situación. Jesús es negado por Pedro. Acuérdense ustedes que Pedro era amigo íntimo de Jesús, el líder de los doce apóstoles y el primer papa de la historia. Pedro estaba sentado fuera en el patio, durante el proceso legal. Y se le acercó a una criada y le dijo, También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo, No sé qué quieres decir. Y al salir al portado, vio otra y dijo a los que estaban ahí, Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento, No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, Seguro tú también eres de ellos. Te relato tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, Diciendo, No conozco a ese hombre. Enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, Antes de que cante el gallo, Me negarás tres veces. Y saliendo afuera, Lloró amargamente. Él traicionó a su amigo. Es lo que hizo. Horas antes, Horas antes, Jesús había predicho, ¿Verdad? Que lo iba a negar. Porque Pedro prometió Que lo iba a acompañar hasta la muerte. Pedro, que amaba mucho a Jesús, Eran buenos amigos, ¿Verdad? Jesús confiaba mucho en él. Entonces, con esa confianza, Él dijo, Yo voy a morir por ti. Pero, En el momento, No pudo. En el momento, No pudo. ¿Cuántos de nosotros a veces, Pues, Hemos pasado por eso? Es decir, Sabemos La diferencia Entre el bien y el mal. Y la conciencia nos dice, Pero, A veces, Yo creo que ha pasado a todos. En el momento, Cuando estás, No sé, Bajo presión de otros. En ese momento, En vez de hacer el bien, Haces el mal. Por eso, Podemos identificarnos un poco, Yo creo, Con Pedro. Porque a lo mejor, Hubiéramos hecho lo mismo, En sus zapatos. No es fácil seguir a Jesús, Sobre todo cuando, Otros nos critican. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en la vida, Hemos estado en una situación, ¿Cuándo? Si hacíamos el bien, Nos iban a, Criticar, O rechazar, O burlarse de nosotros. Yo fácilmente me acuerdo de algunos, ¿No? Cuando somos niños, O a lo mejor reciente, Es que son cosas que pasan. Y lo que nos muestra aquí, San Pedro, Es que, Si queremos ser fieles, A Jesús, Y hacer el bien, Incluso cuando nos critican, La única manera es, Estar unidos a Él, Y estar confiados, En Él. En este momento, Pedro, No confiaba, Él solo pensaba, En el dolor, Solo pensaba, En su miedo, ¿Verdad? Y por esa falta, De confianza, Pues, Traicionó a su amigo, ¿Verdad? Es algo que nos puede pasar, Pero, Unidos a Cristo, Si podemos estar fuertes. Quinta estación, Jesús, Es juzgado, Por Pilatos, Pilatos, Era el gobernador romano, Entonces, Ahí estaba, El sabedrín, Como les dije, Autoridad judía, Pero, La autoridad local, Romana, Era Poncio Pilato, El emperador romano, Era como el jefe de todo, Pero, Cada lugar, Tenía su gobernador, Y Poncio Pilato, Era ese. Haber Pilato, Que todo era inútil, Y que al contrario, Se estaba formando, Un tumulto, Tomó agua, Y se lavó las manos, En presencia de la multitud, Diciendo, Soy inocente de esta sangre, Allá vosotros, Y el pueblo entero contestó, Su sangre caiga sobre nosotros, Y sobre nuestros hijos, Entonces, Le soltó a Barabás, Y a Jesús, Después de azotarlo, Lo entregó, Para que lo crucificaran. Después de ese proceso legal, En la noche, Delante del Sanedrín, La siguiente mañana, Lo llevaron, Con Poncio Pilato, Tenían que convencer a Pilato, Que Jesús era culpable, Y que él merecía, El castigo, De muerte, Pero Poncio Pilato, No estaba convencido, Más bien, Pilato veía, Que era inocente, Y que más bien, Los sacerdotes eran, Pues unos celosos, Y él de hecho, Buscaba soltar a Jesús, Pero, Pero, La turba, La muchedumbre, Pues se puso en contra, A gritos, Porque estaban animados, Y incitados, Por los judíos del Sanedrín, Pilato no quería matar a Jesús, Pero lo hizo, Por conveniencia política, Lo hizo por miedo, De que iban a quejarse, Con el emperador, Y a lo mejor, Él iba a perder su puesto, Pero él en el fondo, Sabía que Jesús era inocente, Sexta estación, Jesús es flagelado, Y coronado de espinas, Los soldados del gobernador, Se llevaron a Jesús al pretorio, Y reunieron alrededor de él, A toda la compañía, Lo desnudaron, Y le pusieron un manto, De color púrpura, Y, Trenzando una corona de espinas, Se la ceñeron a la cabeza, Y le pusieron una caña, En la mano derecha, Y doblando ante él, La rodilla, Se burlaban de él, Diciendo, Salve el rey de los judíos, Luego le escupían, Le quitaban la caña, Le copiaban con ella la cabeza, Imagínense ustedes, Ya tiene espinas, Ya le están doliendo, Causando que saliera sangre, Y, Estaban golpeándole, Arriba de esa corona, Es como si alguien, Se pusiera aquí unos clavos, Y con un bate, Más, 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 Eso, Así le estaban tratando a Jesús, Jesús que era hombre y Dios, Jesús el rey de los reyes, Se sometió a eso, No por masoquismo, Sino por amor, El valor de la pasión, No está en el sufrimiento, Sino en el amor, Con el cual, Se soportó ese sufrimiento, Véanse bien la distinción, Sufrimiento en sí, No es un bien, Pero, Ese amor, Que implicó sufrimiento, Eso sí es un bien, Y eso nos mostró Jesús, Sufriendo todo esto, Con paciencia, Sin quejarse, Aunque, Todo era injusto, Él, Aceptó la injusticia, Para transformarnos en justos, Él, Compartió con nosotros, Nuestras penas, Y dolores, Para después compartir con nosotros, Su gloria, Él, Se hizo humano, Para hacernos divinos, ¿Ustedes se acuerdan, De cuando les expliqué, Este proceso, De la divinización, Que, Nos hacemos, No, No nos hacemos Dios, Es imposible, Pero, Nos hacemos como Dios, Con esa bondad, ¿Verdad? Esa felicidad, Esa gloria, Gracias a la encarnación, Él se hizo pobre, Para hacernos ricos, Y ahí está, Toda la esencia, Del cristianismo, Séptima estación, Jesús carga con la cruz, Del evangelio de San Juan, Diecinueve, Entonces se lo entregó, Para que fuera crucificado, Tomaron pues a Jesús, Y él cargándose con su cruz, Salió hacia el lugar, Llamado Calvario, Que en el reo se llama, Ustedes verán aquí, Que pues, Tuvo que cargar, Un peso enorme, Y de hecho, Hay muchos datos, Que, Que se han descubierto, Gracias a, Libros históricos, Y la, A la arqueología, Porque se sabe, Con detalle, Cómo los romanos, Ejecutaban, A prisioneros, Con muchísimo detalle, Porque, Lo hicieron, A miles de, De presos, Jesús fue, Ejecutado, Como un criminal común, Tanto así, Que los ciudadanos romanos, Era ilegal, Que fueran crucificados, La crucifixión, Fue una ejecución, Reservada solo, Solo, A los criminales peores, No romanos, Y así, Lo trataron, A Jesús, Al hombre de Dios, Más inocente del mundo, Le dieron, El castigo peor, Imaginable, De aquel entonces, Y saben, Con mucho detalle, Que lo que Jesús, Cargó, No fue la cruz entera, Fíjense bien, Que a veces, Vemos a Jesús, En pinturas, Con toda la forma, Pero los romanos, No ejecutaban así, El poste, Estaba ya, Fijo, En latín, Se llama patibulum, Patibulum, El patibulum, Es la parte transversal, Él, Que tenía que, Soportar eso, Solía pesar, Entre 100, Y 120 libras, Que no es fácil, Cargar incluso, Si estás bien, Pero después, De que te hayan, Golpeado, Y has pasado, Toda la noche, Sin dormir, Pues, Más difícil aún, Y aún así, Pues lo forzaron, A cargar la cruz, Octava estación, Jesús, Es ayudado, Por el sireneo, A llevar la cruz, Al salir, Encontraron, Un hombre de sirene, Llamado Simón, Lo forzaron, A llevar la cruz, Este pasaje, Es bien breve, Pero, Hay mucho contenido aquí, Hay mucho que explicar, Entonces, Vamos a empezar, Con, Con los aspectos más sencillos, Y luego veremos más, Primero, ¿Por qué tuvieron, Que forzar a otro, A ayudar a Jesús? ¿Ustedes qué, Ustedes qué piensan? A ver, ¿Por qué, Los romanos, Necesitaban, De la ayuda, De otro? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna explicación posible? Sí, Porque, Jesús, Ya no podía, Lo habían, Torturado, Tanto, Los azotes, La corona de espías, Los golpes, Todo, Todo, Que simplemente, Humanamente, Ya no podía, Pero es más, Es más, Porque después, Podríamos preguntarnos, Ah, Bueno, Entonces, ¿Por qué no lo dejaban morir ahí? Porque de todos modos, Pues lo iban a ejecutar, Porque tenía que llegar, A Golgotha, Al lugar, De la cruz, Porque, Esa fue la orden, De los romanos, Ellos, Tenían que cumplir, Ese mandamiento de Pilatos, De crucificar, Si ellos no cumplían su deber, Ellos mismos, Podrían ser, Ejecutados, Por eso, Los romanos, Tuvieron que, Reclutar a alguien, A fuerzas, Para que Jesús, Llegara, Al lugar, De suplicio, No tenían opción, Lo hacían, Por miedo, Por sí mismos, Y no, Por misericordia, A Jesús, Pero luego, Hay otro aspecto, Que, Para mí, En lo personal, Es lo que más, Me llama la atención, De esta estación, Es que, Igual que Jesús, Necesitó a Simón, Humanamente, No hubiera llegado, Sin Simón, Eso nos muestra, Que Jesús, Jesús también, Quiere nuestra ayuda, Jesús, Nos ama tanto, Que no, Que no nos, Deja ser, Deja ser pasivos, Recibiendo todo, Sino, Él prefiere, Que también, Cooperemos, Igual, Que hizo, Cooperar, A Simón, Serenio, Pide también, Nuestra cooperación, Y cada vez, Por ejemplo, Que sufrimos algo, Y lo ofrecimos, Por amor a Dios, Estamos ayudándole, A cargar, Esta cruz, Jesús, Que es hombre, En el tiempo, Pero, Como Dios, Es fuera del tiempo, A ese Dios, Podemos ayudar, En cualquier momento, Aunque estos, Eventos, Fueron en el pasado, Porque para Dios, No hay pasado, Para Dios, Todo es presente, Si yo, En este momento, Tengo dolor de cabeza, Y yo ofrezco, Y digo, Jesús, Yo te ofrezco esto, Para estar contigo, En la cruz, Y para ayudar, En ese momento, Hace dos mil años, Que para Dios, Es el presente, Yo estoy ahí, Consolando a Jesús, Es asombroso esto, El bien, Que hacemos ahora, Ayuda a Jesucristo, Hace dos mil años, Porque hace dos mil años, Es presente, Para Dios, Y dos mil años, En el futuro, Para Dios, Es presente, Es decir, El sireneo, Nos enseña, El valor, Y el sufrimiento, Que ofrecemos, Por amor, Que ofrecemos, Por amor, Ahora pues, Ustedes verán, Que, Vamos a hablar, De las últimas, Estaciones, De una manera, Diferente, Y, Y voy a basar, Estas estaciones, En, En algo, Que se llama, La sábana santa, No sé, Si ustedes, Alguna vez, Han oído, De la sábana santa, Alguna vez, No, A ver, Sí, A ver, Cuánto, O, Qué cosas, Más o menos, Has, Escuchada, La sábana santa, La sábana santa, Es como que, Exactamente, Exactamente, Entonces, La sábana santa, Para que, Tienes una idea, Es como, Es como, Es una tela, Imagínense una tela, Como una manta, De una mesa, Una, Es una tela, Rectangular, Y, Los judíos, Antes, Cuando, Enterraban, A los muertos, Pero, Antes de ponernos, En la tumba, Cubría, El cuerpo así, Entonces, El cuerpo, Así, Como la pluma, Era la forma, De sepultar, A un cadáver, Como, Por respeto, Para cubrir el cuerpo, La sábana santa, Es una sábana, Igual, Del tamaño, De, De, De muchas tumbas, Que se han descubierto, Pero, Esa sábana, Es especial, Porque, Tiene la imagen, De un crucificado, Tiene la imagen, De un crucificado, Sabemos, Que hubo, Miles de víctimas, De crucifixión, Pero, Pero, Solo hay una sábana, En que, Dejo, Imagen, Yo, Como muchos, Pensamos, Que, Que es la imagen, De Jesucristo, No es, Requisito, De la fe, Católica, Creer, En la sábana santa, No es, Ustedes, Pueden ser, Católicos, Perfectos, Y llegar al cielo, Sin creer, Eso, No es mi punto, Pero, El punto es, Que, Que es un, De hecho, Científico, Que ahí, Hay imagen, De un crucificado, Y los científicos, Más escépticos, Que no creen nada, En Dios, Admiten, Que es un crucificado, Objetivamente, Es innegable, Entonces, En estas últimas estaciones, Yo les voy a explicar, Cosas, Que la ciencia, Ha descubierto, En la sábana santa, Porque, Nos puede ayudar, También, A apreciar, Lo que Jesús hizo, Por nosotros, El viernes santo, Entonces, Nos hace ese favor, A propósito, Yo sé, Que la vez pasada, Dije esto, Como cuatro, O cinco veces, Alguien ha bajado, The chosen app, En este momento, Vamos a instalar, Chosen app, Yo les dije, Que no es requisito, Pero al menos, En este momento, Yo requiero, Que todos instalen, El app, Porque, En algún momento, No sé si mañana, Quizá en dos semanas, En algún momento, Al menos, Vean los primeros, Dos episodios, Les va a ayudar, Entonces, Van al app store, Si tienen iphone, Van al google play, Si tienen android, Y en este momento, Instalen, La app, Gratis, Que es, The chosen, Instalenla, No sé, La app, La app, La app, Entonces ya la tienen Como ya les dije Son gratis los episodios Pueden ver Todo lo que quieran Aceptan donativos De hecho es un proyecto Completamente crowdfunded No es de Hollywood No es de nadie Pero recaudaron los millones de dólares necesarios Para producir Simplemente con donativos De las personas Pero por qué insisto tanto No me han pagado Para hacerles promoción Tampoco estoy Como convencido de que La única manera de conocer a Dios Viendo este programa No, 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 no Pero, pero, yo sé que este programa Ha ayudado a muchas personas A conocer a Jesús Como una persona real Y no como un concepto abstracto Y es solo por eso que Pues, se lo recomiendo tanto Dale chance No un episodio Sino dos Y si después de ver dos episodios De la primera temporada No les gusta Pues No pasa nada Pero yo les apuesto Que después de dos episodios Van a estar Tan enamorados De este programa Porque no solo es algo espiritual Sino es bien entretenido También Ok Ya se terminó La comercial Pero bueno Yo les digo esto Porque yo realmente Sinceramente Creo que les puede ayudar Entonces Ahora que vamos a ver Estas estaciones Vamos a verlas Desde el punto de vista De la sábana santa Y toda la información Que esa sábana Nos ha enseñado Sobre Lo que era La crucifixión Lo que implicaba La crucifixión Entonces Esta Esta No sé ¿Cuántos de ustedes Han visto Esa película Que se llama La pasión de Cristo? En alguna vez ¿Verdad? Solo Solo una? Solo Adriana? Bueno Estas escenas Vienen de esta película Pero Son escenas Que también Salen En la misma Biblia Escenas De los evangelios Entonces Vamos a ver Son Se tratan De las Siete últimas Palabras de Cristo Siete cosas Que dijo Jesús Mientras estaba Clavado en la cruz Entonces Vamos a ver Gracias ¿Y quién? Meshiach Ana Amar Yerudhu min tsalva Dinakadze wa Nehahamin Yashuk Yashuk Habah Spokob In la de ti mi amor The other people You know my luck You might not be a Williams I've got it I've got it One Barru In luck Lavi Lavi ¡Lavie! 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 Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de su muerte. Y yo creo que si vamos a tomar una lección como la más importante para nosotros, es la primera. Porque en la primera, verdad, le estaban regañando, gritando, criticando, todo eso. Pero, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Y yo creo que es muy difícil, Jesús, perdonar a las personas que nos han dañado, sobre todo si han sido amigos. Puede ser la parte más difícil del cristianismo. Pero Jesús, con su ejemplo, nos enseña aquí, que justo en plena tortura, Él mismo perdonó también a los verdugos, los que le estaban matando. Entonces, vamos a continuar con, pues, esta explicación de lo que era la crucifixión. Entonces, los siguientes minutos, como el resto de la clase, va a ser como lección de historia y ciencia. Pero historia y ciencia, este, que nos ayudan, nos ayudan a apreciar y entender mejor los evangelios. Entonces, aquí vemos cómo funcionaba una crucifixión. Entonces, ese poste estaba allá. El poste en latín se llamaba stipes. Entonces, el poste stipes y la madera transversal se llamaba patibulum. Entonces, el prisionero, el víctima, él llevaba el patibulum sobre sus espaldas, sus hombros. Y cuando llegaba ahí, ponían, porque ustedes ven, tenía como un hoyo en el patibulum, que después se colgaba arriba del poste. Y en el caso de Jesús, pues, estaba ya clavado, que ya duele, pero duele más cuando todo tu peso está, pues, colgando de esas heridas. Y eso es lo que hacían los romanos. Los evangelios nos dan muchos detalles, eso sí. Pero a veces también nos puede ayudar la historia, que sabemos con certeza, y la ciencia, para apreciar aún más los evangelios. Porque viéndolo así, vemos que, pues, estar clavado no era poca cosa. Y luego, estar colgando de clavos tampoco era poca cosa. Los clavos eran largos y gruesos. Medían de siete a nueve pulgadas. De hecho, existía hace mucho un grupo de música que se llamaba Nine Inch Nails. Pero sacaban su nombre de allí, porque eran grandes, grandísimos estos clavos. Y gruesos como dos centímetros. Entonces, imagínense, solo con la imaginación, nada más. Es que aquí entraba, no acá, porque si ponían clavos acá, con el peso, descarraba esta carne. Y, pues, no soportaba el peso. Los romanos, que eran expertos en la ejecución, tenían dos lugares. O acá, en estos huesos, los metatárseles, no, los metacárpoles. Aquí, en los metacárpoles, ponían clavo. O acá, entre el una y el radio, que son estos dos huesos. O acá, o acá. Porque, en cualquier de los dos lugares, el peso sí se soportaba. Entonces, aquí ponían, y aquí tienes un nervio que se llama el nervio mediano. Cuando se lastima ese nervio como reacción, tu pulgar va así. Y ya queda atorado en ese, en esa posición. Pero causa también un dolor indescribible. No se puede describir. No hay palabras. Es tanto dolor que quita el respiro a la víctima. Entonces, pusieron eso primero en una mano, después en la otra. Y después, colgaron todo ese peso de esas dos heridas frescas. Aquí, ahora viene más de la ciencia de medicina. Porque se han hecho muchísimos estudios sobre la sábana. Porque es tan interesante, incluso para las personas que no tienen fe. Porque nos dice mucho, nos da mucha información histórica. Entonces, con la ciencia forensica han podido ver que el ángulo del clavo era así. Y que precisamente entró entre esos dos metacárpeles. Y como ustedes verán en la imagen, porque como les dije, el cuerpo crucificado dejó imagen. De una forma que la ciencia no entiende, no entiende cómo. Pero sí entiende lo que se ve en la imagen. Que tiene aquí, pues ustedes ven, cuatro dedos. ¿Por qué solo cuatro? Porque en ese momento quedó atorado el pulgar. Y Jesús murió con los pulgares así. Permanentemente atorados así. Y eso vemos claramente en la imagen. Ahora pues, los latigazos. Han contado más de ciento veinte latigazos. Y los romanos que eran expertos como soldados y expertos como verdugos. Ellos sabían bien infligir dolor y causar muerte. Fue su especialidad. Que fueron muy brutales. Por eso conquistaron todo el mundo. Con la fuerza y la violencia. No eran unos santos. Pero con esos latigos. Ustedes verán que había correas de cuero. Y luego pues con nudos. Y pedazos de metal o hueso. Y esos pedazos de metal y hueso. Fueron los que guiaban a la piel de Jesús. Y no fueron como un latigazo con cinturón. Si yo me quito cinturón. Y doy latigazo. Claro que duele. Pero no rompe la piel. Con esto. Con cada latigazo. Rompía la piel. Y por eso. Ustedes ven. Que atrás. Hay muchas. Hay muchas ruedas que se ven en la imagen. Y después vamos a ver. La imagen más grande. La corona. Tenía esa forma. Es una planta que existe ahí en Palestina. Y pues. La grosura de estas espinas. Coinciden. Con las heridas que se han descubierto en la cabeza de Jesús. Y. Acá. Se ve que. El acababa. Aquí. En el conejo. Lo poni 사jito. El poni. El poni. El poni. El poni. Él hacía. El poni. El poni. Y tiene, pues salió mucha sangre, porque la cabeza, ¿quién de aquí alguna vez se ha cortado la cabeza por accidente? O acá, o incluso una cortada chiquita. Es que sangra mucho. Incluso puede ser como una cortada chiquita, pero sale mucha sangre. ¿Por qué? Porque la cabeza que contiene el cerebro tiene muchos capilarios. Y mucha sangre llega a la cabeza, y por eso cuando hay lesiones, sale muchísima sangre. Tanto así que probablemente los ojos de Jesús se llenaron de sangre, siendo difícil la vista. Me encanta esta imagen, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar que puede ser Jesús, pues es realmente como una fotografía de Jesús. Una fotografía tomada de una forma que la ciencia no entiende todavía. Pero ahí ves los rasgos. Y la mancha ahí, la mancha en su frente, es una mancha de sangre de la misma corona de espinas. Ahora, los clavos de los pies. Un poco igual el concepto. Ponían los clavos gigantescos entre los metacárpoles, no, entre los falanges. Porque esos son los metacárpoles. Y los clavos entraban entre el segundo y el tercero falange. O eso del dedo de pie. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense alguna vez, no sé si se han lastimado o de qué, pero si pisan en un clavo, duele muchísimo. Y duele durante semanas. Una vez yo estaba en la playa surfeando y cuando regresaba ahí de las olas, caminando nada más, en como seis, siete pulgadas de agua, me dio, me picó un stingray. Y cómo, cómo duró. Y eso no fue nada en comparación con un clavo. ¿Verdad? Que atravesaba el pie. Entonces, ahora pues vamos a ver la postura de Jesús en la cruz. Entonces, ahora acuérdense que todo su peso ahora está soportado por tres clavos. Dos en los antacárpoles y uno en los falanges del pie, que cruza dos pies. Y tenía que soportar su peso así. Pero, ¿cómo estuvo? Y yo sigo esta soportada y siempre está soportada. Cuando murió Jesús. ¿Verdad? Porque si estás así y cuelgas, no respiras. Si alguien te ata así, te ata con, no sé, con cuerdas y te alza y todo tu peso está colgando, tu diaprama no funciona y no respira. Entonces, cuando Jesús estaba así, no respiraba, pero daba descanso a sus piernas. Cuando hacía eso, podía respirar, pero le dolían muchísimo las piernas y se cansaba. Entonces, Jesús alternaba entre postura de descansar piernas, postura de respirar. Descansar piernas, respirar. Descansar piernas, respirar. Y así pasó tres horas. Y yo les estoy diciendo, no porque es una invención mía, sino que es ciencia bien sabida y bien estudiada por científicos y doctoras durante cientos de años. Pero no estoy inventando esto. Es como morían los víctimas de la crucifixión. Morían asfixiados y torturados. Porque ya después de muchas horas así, dejas de respirar. Y mueres. Entonces, así en su última agonía estaba Jesús. Y fue en esta condición que él dijo esas siete últimas palabras que hemos visto. Y al final, cuando murió, los soldados tuvieron que asegurar que sí estaba muerto. Y pasaron algo que ya dije esta noche. ¿Por qué ustedes piensan que los soldados tuvieron que asegurarse de eso? ¿Con qué motivo? ¿Sabes? ¿Exacto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya después de eso no hubieran matado a Jesús, pues ellos mismos también podrían ser ejecutados. Por no cumplir su orden, sus órdenes. Entonces, pues los soldados, que también eran expertos en usar la lanza, ¿verdad? Supieron exactamente entre cuáles costillas podían llegar directamente al corazón y así traspasaron el corazón de Jesús. Y enseguida, como ustedes verán, escriben, por favor, Juan 19.34. Juan 19.34. Porque allí menciona el evangelista Juan, que fue testigo de la crucifixión, que en ese momento salió de ese corazón agua y sangre. Y sabemos también por la ciencia que agua y sangre salen de un corazón que ha sufrido un infarto. Y de hecho, la causa más probable de la muerte de Jesucristo fue infarto cardíaco causado por shock traumático, es decir, una sobrecarga de dolor, y por shock hipovolímico. ¿Qué es el shock hipovolímico? El shock hipovolímico, hipovolímico shock, es cuando pierdes tanta sangre que tu corazón simplemente no tiene con qué actuar como bomba, y se para. Y Jesús ya había herido muchísima sangre, y ya había sufrido muchísimo dolor, porque esta es la causa más probable. La causa común de víctimas de crucifixión era la asfixiación. Es decir, después de mucho tiempo ya no respiras y mueres así. Pero Jesús, hasta sus últimos momentos, hablaba. Y uno que está en las últimas etapas de la asfixiación no puede hablar. Apenas puede respirar. Y al final, ni eso. Jesús respiraba y hablaba. Por eso, la causa más probable de la muerte de Jesucristo es infarto cardíaco. Con esas dos causas médicas, shock hipovolímico y también shock traumático. Sobrecarga del odor combinado con insuficiencia de sangre. Ahora en la sábana se ve claramente que aquí, ustedes ven que aquí hay un como elipse, una forma elíptica. Y han estudiado, hasta aquí, han estudiado esta forma. Y aquí sale sangre y agua que mancharon la sábana. Pero han estudiado esta forma elíptica. Y la han comprado con lanzas romanas reales que se han descubierto. La razón por la cual yo pienso que este crucificado sí fue Jesús es porque coincide completamente con los evangelios. Y hubiera sido muy difícil inventar una imagen así falsa. Pero como les repito, esta creencia es opcional. No tienen que creer en la sábana santa. Pero aún si no creen en la sábana santa, nos da buena información de cómo eran las crucifixiones romanas. Ahora pues, hemos hablado de la pasión y muerte. Y ahora vamos a examinar pues el sepultamiento de Jesús. Cuando le, perdón, la sepultura de Jesús. Cuando le pusieron en el sepulcro, en la tumba. Y pues empezó eso con la bajada del cuerpo de Jesús de la cruz. Y José de Arimatea, que era un discípulo rico de Jesús, que de hecho piensan que él mismo dio la tela. Él pidió permiso al conciopilato para bajar la cruz. Y luego, después de bajar a Jesús de la cruz, lo envolvieron en la sábana. Y así funcionaban todas las sepulturas judías. El cadáver y luego envuelto en sábana. Por eso pues saben que esta sábana sí pertenecía a una víctima judía que sufrió crucifixión. Las tumbas judías tenían esta forma, como un hoyo cavado en la roca, y luego se cubría con una piedra muy grande, redonda. Ustedes vean esa piedra. Y esa piedra estaba como en unos rieles. No rieles como metal, sino más bien como una excavación donde cabía la rueda. Y después, la rueda que había en su lugar para cubrir la tumba. En una de esas tumbas fue sepultado Jesucristo. Y Jesucristo, en el momento de Viernes Santo, ya después de la sepultura, la sábana hubiera tenido esta forma. Es decir, ahí ves el cuerpo adentro. Ves que la sábana está doblada. Y ves también que hay manchas de sangre, porque después de la muerte seguía fluyendo. No rápido, pero como oozing, ¿no? Poco a poco goteaba sangre para manchar la sábana. Ahora es interesantísimo esto. La sábana santa, pues, su existencia ha sido sabida desde muchos años, ¿verdad? Incluso desde los primeros siglos. Ha habido cristianos que veneraban la sábana. Pero solo en 1898, cuando tomaron por primera vez fotografías, porque la fotografía era más o menos nueva como se tenía en aquel entonces, y tardaban años en conseguir permiso para sacar fotos. Y segundo pie se llamaba, el fotógrafo, 1898. Cuando él sacó las primeras fotos, ¿verdad? Vio que fue al revés. Entonces, les voy a explicar. Hoy en día tomas fotos con teléfono o con cámaras digitales, pero en los tiempos viejos, ¿verdad?, necesitabas película. Y tenías que desarrollar película en un lugar oscuro, ¿verdad? Y se producía, en la película, se producía una imagen negativa, donde las partes oscuras están blancas y las partes blancas están oscuras. Negativa. Durante siglos, veneraban la sábana santa, como ustedes ven, así se ve al ojo. Pero cuando el fotógrafo examinó esa foto, la negativa, ahí salió claramente la imagen. Y es curiosísimo, porque la imagen es una negativa. Pero la negativa de la negativa es positiva. Les voy a decir eso otra vez. Esta es la imagen como apariencia real que vemos. Pero si ustedes se fijan, las partes oscuras están claras allí y al revés. Mientras acá, todo es como vida real. Entonces, esta es negativa y esta es positiva. Pero la imagen se hizo de una forma milagrosa que todavía no entendemos. De una forma que la positiva sale negativa y la negativa sale positiva. Y fue cuando Sikon Lumpio, en 1898, vio la imagen negativa. Que todos, por primera vez en la historia, desde el primer siglo, todos vieron el cuerpo y la cara de Jesús. Así se ve claramente su cara en esta foto negativa, que de hecho es la foto positiva. Es curiosísimo. De hecho, la teoría ahora es que, imagínense si es una parte de la sábana. Si esta parte de la sábana cubre mi cara, pues claro que la parte en la nariz está tocando, pero la parte así, arriba de ojos, no está tocando. Es decir, hay diferentes distancias entre tela y cuerpo, basado en la configuración de la cara. Y lo que produjo la imagen, una especie de radiación con mucha energía, que de hecho pasó por la tela, casi quemó la tela de una forma ligera para dejar huella. Entonces, si algo está tocando, tiene una imagen más intensa. Y eso explica la variación de intensidad de la imagen, dependiendo de la figura predimensional de la cara de Jesús. Es interesantísimo esto. Y como les dije, se ha estudiado durante siglos, sobre todo desde estas fotos, que la sábana santa ha sido sujeta de mucho estudio. En 1988, y es importante esta fecha, ¿por qué? Porque en 1988, por primera vez en la historia, hicieron una radiografía, pues yo no sé cómo se dice en español, radiocarbon dating. Y es cuando, ustedes saben que cuando están examinando, pues, cosas históricas, como, no sé, cosas que descubren los arqueólogos, pues lo someten a esa prueba, que toma medidas de cuánto del isotopo 14 de carbono está en esa cosa, porque ese isotopo va bajando exponencialmente con los años para que puedas estimar la edad de algo, como un hueso de un dinosaurio, por ejemplo. Hicieron esa prueba con la sábana porque quisieron ver, a ver, ¿la sábana santa realmente tiene dos mil años, o es algo que inventaron en el medioevo? Y los científicos que hicieron esto en 88 no fueron católicos. Más bien fueron agnósticos, ateos. Y al final de su estudio dijeron, ah, hemos descubierto con nuestra ciencia que la sábana santa se data desde el año 1300, más o menos. Y fue un escándalo, porque muchos dijeron, ah, la ciencia ha hablado, ha hablado, y la ciencia dice que la sábana santa es falsa. Pero, pero, y eso es muy importante, en 2004 se hizo un estudio, un nuevo estudio, definitivo, criticado y revisado por otros científicos, que descubrió, sin duda, que los experimentos de carbono 14, que se hicieron en 1988, fueron inválidos. Completamente inválidos. ¿Y saben por qué? Porque sacaron las muestras de un pauche que unas monjas medievales tuvieron que hacer después de un incendio que dañó ciertas partes de la sábana santa. ¡Tontos! Si eres científico y quieres estudiar un artefacto, una cosa histórica, por supuesto, sacas las muestras de la tienda. Pero, ustedes, ven, sacaron las muestras del pauche que es estúpido. Pero, todo el mundo, como bien sabemos, que el mundo rechaza a Cristo, el mundo rechaza a la Iglesia Católica, y quiere descreditar e invalidar lo que creemos. El mundo aceptó esa prueba de carbono 14, aunque fue completamente falso. Tanto así, que hoy en día no hay ningún dato científico en contra de la autenticidad de la sábana santa. Porque el único dato científico que sí era en contra se ha comprobado que fue falso. Completamente falso. Han descubierto polinas que sólo vienen vienen de Palestina y sólo florecen en marzo o abril cuando Jesús murió. Y seis de esas polinas se han descubierto con muchos estudios en las libras de la tela. Y lo que para mí es muy interesante es que en los ojos han descubierto imágenes de monedas romanas que era tradición poner en los ojos de los cadáveres como una propina a ¿cómo se llamaba ese? El río Styx de los griegos Charon Charon se llamaba el el barquero que llevaba las almas al infierno o más bien al lugar de los muertos. Entonces la tradición era poner monedas descubrieron imágenes de esas monedas y coinciden con monedas actuales hechas en el reino de Poncio Pilato. Es abrumadora la evidencia positiva a favor de la Sábana Santa. Pero aún así y les repito lo importante de la Sábana no es tanto si fue Cristo o no. Lo importante es que nos enseña lo que sufrió Jesucristo y nos hace apreciar más lo que podemos leer en los evangelios. Yo les pido un poco como tarea y ya sabes saben ustedes si yo les doy tarea en esta clase no no es como en la escuela aquí no les doy calificaciones tampoco puedo saber si lo han hecho o no. Pero la tarea que les voy a dar además del chosen eso es permanente y eso es bien divertido. La tarea que les voy a dar esta semana es leer los últimos capítulos del evangelio de Juan. No son muchos. Juan 18 a 21 no son muchos. Yo creo que pueden leer todo eso en 10 minutos fácil. Pero conviene leer ese evangelio porque allí San Juan relata estos detalles tal y como les he explicado en esta clase. Sí, Arely de 18 a 21 Sí. Ahí describe la pasión y también describe la resurrección. Pues antes de pasar a otro tema quisiera ver si ustedes tienen no sé alguna pregunta de de algún paso de la pasión que hemos visto o algún comentario o algo. Les quedó claro la explicación. ¿Alguna información ha sido nueva? Espero. Ok. Lo que a mí me importa es que ustedes aprendan para poderse preparar bien para la recepción del sacramento pero incluso más yo quiero que ustedes se enamoren de Jesucristo. no quiero decir esto como en una forma romántica no que se enamoren de Jesucristo para que él llegue a ser lo más importante de de sus vidas. Yo soy marido y papá de cinco hijos ¿verdad? Trabajo tengo una vida normal pero pero les puedo decir honestamente honestamente que lo más importante en mi vida es Jesús. Él da significado a todo demás. Es eso lo que quiero que ustedes logren. A lo mejor ya tienen eso. Yo no puedo leer almas. A lo mejor ya tienen eso. Pero si no todavía no tienen eso. Es algo que pueden lograr poco a poco si realmente quieren y están abiertos y rezan para recibir esa gracia. vale la pena. Hace todo mejor y hace incluso sufrimientos más soportables cuando ustedes tienen esa amistad con Jesús. Ok, bueno, vamos a pasar a otro tema. Tenemos unos minutos más. y es la parte dos de la pasión. Y vamos a regresar un poco a cosas filosóficas que hemos visto. Estos primeros minutos del tema siete va a ser como repaso. Va a ser como repaso. Pero es un repaso importante porque yo creo que fue el primer día, la primera sesión, hablamos de justicia. ¿Les suena? ¿Se acuerdan que hablamos de la justicia el primer día? ¿Suena algo? y les expliqué que hay tres aspectos de la justicia. Entonces, antes de la acarnación, la justicia se cumplía así, porque la justicia que es natural, pues todavía no ha llegado a la virtud sobrenatural de la misericordia, que incluye y trasciende la justicia. Entonces, vamos a ver estos tres aspectos antes de la acarnación. Primero, la retribución. Pregunta, ¿ya les expliqué la diferencia entre los tres aspectos o no? ¿O quieren que repase? ¿Ustedes ya entienden perfectamente lo que es retribución, corrección y recompensa? ¿O alguien prefiere que repase rápidamente esos tres? ¿Sí? ¿Un repaso rápido? Ok, entonces, cuando hablamos de la justicia, la retribución se refiere a lo que se suele llamar karma. Haces el mal, tarde o temprano, el mal te llega a ti. Haces el bien, tarde o temprano, el bien te llega a ti. Karma, como dicen los hindúes y los budistas, es una ley natural de la vida que todos hemos experimentado. haces el mal, tarde o el mal viene por ti. Ese aspecto es la retribución. Es el aspecto más sencillo de entender. Luego, la corrección, la corrección, eso se trata de cuando hacemos daño a alguien, también hacemos daño a nosotros mismos. ¿Verdad? Por ejemplo, si, no sé, si yo digo algo insultante a Ale, pues yo hago daño a Ale, pero también me hago daño a mí mismo, porque llego a ser una persona peor si hago el mal. Entonces, la corrección se trata de reparación del daño hecho. Por ejemplo, yo tengo que pedirle perdón a Ale, tengo que hacerle algún favor, como retribución o como reparación más bien. Es decir, reparo la relación dañada entre Ale y yo, porque le insulté. Pero también, también la corrección implica como una reparación al daño que yo hice a mí mismo. Entonces, esos dos lados, esos dos lados están incluidos en la corrección. Y finalmente, la recompensa es como es como el lado positivo del karma. Es decir, si haces el bien, tarde o temprano recibirás un premio. Ustedes verán que estos son los tres aspectos de la justicia y la justicia es algo natural. No depende de Dios, no depende del hombre, simplemente está como parte de la naturaleza del mundo. Y ustedes ven que antes de la encarnación, pues, todo estaba como incompleto. Porque el hombre, en vez de mejorarse, se hacía peor. Si ustedes leen el Antiguo Testamento después de Adán y Eva y pecado original, pues, los descendientes siguieron ese patrón de pecado y se hacían cada vez peor en el pecado. Así que no se hacía corrección, retribución era incompleta y recompensa ni siquiera podían soñar con recompensa. Pero, después de la encarnación, ustedes ven que todo cambia. Todo cambia. Ahora que viene la Navidad y ustedes ven en el pesebre, ese niño Jesús, ese bebé, es la encarnación. y gracias a eso se cambió el mundo. Porque, mira, ya después, sí, seguimos teniendo retribución, seguimos sufriendo. Es normal. Pero ahora es suficiente esa retribución. ¿Por qué? Porque Jesús mismo abrazó nuestros sufrimientos haciéndoles santos. Jesús transformó nuestra existencia de una existencia terrenal a una existencia celestial. La corrección también podemos corregir a nosotros mismos. También podemos reparar el daño hecho a nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque Jesús reparó nuestra naturaleza dañada. Y por último, gracias a la pasión de Cristo y los sufrimientos que Él arrasó por nuestra salvación, incluso nuestros dolores de cabeza, nuestras enfermedades, todo eso, ofreciéndolos a Jesús, podemos también conseguir el premio de la vida eterna y la felicidad perfecta. Entonces, eso es como un repaso de la justicia, pero que tiene que ver la encarnación es que cambió todo. Y por eso, les vuelvo a decir que la esencia del cristianismo no es la pasión ni la resurrección, sino la encarnación que abarca todo. la encarnación abarca todos los momentos de la vida de Jesús. Y por eso es tan importante. Ahora, pues, una pregunta, ¿por qué seguimos sufriendo después del encarnación? ¿Por qué? Uno podría decir, ah, bien, yo entiendo, la encarnación muy bien, hizo de nuevo la naturaleza humana, reparó la relación, pues, entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué no resolvió todos mis problemas? Entonces, vamos a ver eso, porque también es una pregunta que muchos hacen. ¿Por qué un Dios bueno puede permitir las cosas malas? Pues, primero, ¿por qué? Hablando de la justicia, la retribución y la corrección siguen pasando. Es decir, la encarnación desató todo, empezó todo, pero, porque vivimos en el tiempo, no como Dios que está fuera del tiempo, experimentamos las cosas paso a paso. Y por eso, aunque sufrimos todavía, es un sufrimiento que Jesús ha sanado, que ha santificado. Luego, pues, hay otra cosa que, pues, por desgracia, muchos hemos experimentado que nosotros hacemos daños, daño a los demás. Nosotros a veces lastimamos a otros, o hemos sido lastimados por otros. A ver, ¿quién de ustedes alguna vez en la vida ha sido lastimada o lastimado por otros? Todos, ¿no? Algunos y algunas más que otros, pero todos, todos, todos han sufrido eso. ¿Por qué? Porque los hombres son libres. Los humanos tenemos libertad. La libertad es un bien. Nos permite hacer el bien y amar. No podríamos amar sin ser libres, pero la libertad también implica un riesgo. Dios nos da un don que implica riesgo. Es como si yo doy una patineta a mi hijo que me pide patineta, ¿verdad? Le doy patineta y está muy feliz mi hijo. Pero yo bien sé que esa patineta implica riesgo. A lo mejor mi hijo puede caerse. Pero ese riesgo no quita el bien de la patineta. sigue siendo una fuente de felicidad en la vida de mi hijo. Volviendo aquí, la libertad es buena. Dios nos dio la libertad. Pero ahí también incluye el riesgo de que nosotros vamos a abusar de nuestra libertad dañando a otras personas. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque muchas veces sufrimos por las malas elecciones y decisiones de otras personas. Y a veces causamos sufrimiento por las malas decisiones que hacemos nosotros. Luego, Dios también puede usar la maldad y el sufrimiento para sacar un bien mayor. Y les voy a poner unos ejemplos de eso para que quede claro. realmente es el motivo principal por el cual Dios permite el mal. Porque solo Dios sabe sacar del mal un bien mayor. Dios nunca cree el mal ni lo quiere directamente, pero a veces permite el mal para sacar un bien mayor. Entonces, yo les pongo otro, me gustan ejemplos de analogías. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que estoy enseñando a a a mi hija a manejar. Ok, bien. Ella está ilusionada, quiere manejar, bien. Hemos hecho unos viajes juntos, les doy indicaciones, y está emprendiendo bien, pero todavía no ha sacado su licencia. Y un día, ahí estoy en la casa y le doy permiso para ir a 7-11 rápido ahí por su cuenta y regresar. Dos cuadros. Y bien feliz. Entonces, ella está sacando el coche, reversa, y yo veo desde la casa que va a pegar con el bote de basura y va a hacer daño al bote y a lo mejor al coche. Y yo podría salir y gritar, Malia, se llama Malia. Malia, no, no, vas a chocar con el bote o puedo quedarme en la casa permitir que haga el error porque yo sé así que va a aprender mucho mejor a evitar ese error. Entonces, explicando la analogía, un papá que permite eso, no es que él quiera daño al bote ni al coche, sino él puede permitir ese mal para el bien mayor de que su hija aprenda bien la lección. Entonces, de eso se trata este punto y voy a detenerme más tiempo en este punto. Casi se nos acaba la clase de hoy. Pero en la siguiente clase, si vamos a seguir, les voy a dar unos ejemplos de la vida real para ver cómo Dios puede sacar un bien mayor del mal. ¿Está bien? Ok, pues tenemos, todavía tenemos como tres minutos, pero pues es Halloween, les doy dos minutos de libertad. ¿Quién van a, quiénes de ustedes van a celebrar esta noche? No sé, trick or treat, alguna fiesta, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie aquí celebra Halloween? Pues la verdad es que yo tampoco. Pero sí, me gusta el día de todos los santos que es mañana y les voy a recordar y a los que están viendo el video, ojalá que mañana es día de precepto, entonces hay que ir a misa. Ok, muy bien, vamos a terminar de ir, terminar la grabación.